Pero eso no ha sido fácil, porque también capacitar memo a un policía te lleva entre 6 y 8 meses. Y dinero. Y dinero. Tiene un costo más o menos de 60 a 70 mil pesos por policía. ¿Es en serio? Así es. Así es. ¡Wow! Es una formación de cuatro etapas que lleva entre 6 y 8 meses para emitir el certificado. Para emitir este certificado el policía tiene que cursar el curso, valga la redundancia, y hacer un examen. Así es. La primera etapa que pasa es la evaluación de control y confianza. Ok. Que es en donde terminas pruebas de sangre, de orina, pruebas psicológicas, de poligrafía. Toxicológica. Así es. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la formación inicial, en donde aprendan a cómo utilizar un PR-24, cualquier tipo de arma que el policía necesita en un desempeño. ¿Hay una segunda oportunidad para el policía que no saca, digamos, una calificación aprobatoria? Sí. Después de seis meses de haber cursado esta primera o segunda etapa en donde no la pudo aprobar, puede volver a hacerlo. Siempre y cuando no salga mal en las pruebas toxicológicas. Eso... No hay tolerancia. Eso no hay tolerancia. No podemos tener policías intoxicados en Chiapas. Sí. Y al corte de hoy, obviamente, la policía que está es sana. Es sana. Es una policía que ya tiene emitida tu certificado único policial. Yo sé que no te compete y no te incumbe porque tú estás en el tema de la preparación del policía.